chicos y chicas muy buenos días bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ECA a ver chicos hoy vamos a trabajar Lady Carwa recuérdenos por favor que vamos a trabajar recuérdenos por favor Lady Carwa que vamos a trabajar nada ayúdele por favor ayúdele por favor Cristian recuérdenos que vamos a trabajar hoy carátulas carátulas en donde nomás Cristian en hojas de papel bond en hojas de papel bond en que más Andreita Gamboa en el portafolio así es que hoy nos queda listo carátulas en el portafolio es decir abierta la carpeta de segundo quimestre que no es nada difícil abierta la cuarta unidad en todas las materias ya solo cogemos pasamos a la cuarta unidad y yo voy a pedir que me ayuden indicando pues especialmente ciertos estudiantes que sí que me ha tocado este parcial pero estar atrás de ellos así es que yo este parcial pienso que ya no va a ser lo mismo sí de acuerdo estamos claritos Axel Matías ya estamos listos ya para crear el portafolio en el segundo quimestre Axel sí perfecto ok chicos entonces yo voy a cambiar de camarita les había dicho que necesito una hojita de papel bond nada más dos hojitas perdón de papel bond yo voy a buscar por aquí mis hojitas de papel bond que tengo por aquí déjenme ver otra niente aquí está recordarles que el parcial número 4 es con la técnica de pinceladas con la técnica de pinceladas al ser técnica de pinceladas entonces necesitamos que témperas chicos témperas ya sabe usted que siempre trabajamos con témperas por si acaso en la lista de útiles me parece a mí que había le pedían cartulinas cartulinas estas cartulinas a 4 en caso de que no las tenga pues adquirir las cartulinas a 4 mire yo tengo un paquetito de cartulinas a 4 y vamos a trabajar en cartulinas porque no le van a vender un folleto de papel craft se acuerda que antes adquiríamos un folleto de papel craft yo podría nosotros podríamos decirle por favor compre un pliego de de papel craft y recorte pero luego para imprimir a usted se le daña el rodillo algo así de la impresora y por eso usted no puede imprimir o sea yo no les puedo obligar a que impriman láminas en craft está claro chicos por lo tanto vamos a trabajar en que su lady toca la cuarta unidad en cartulinas en cartulinas tamaño pablito a 4 a 4 vamos a trabajar con qué técnica manuel campo verde qué técnica manuel campo verde ya dijimos qué técnica manuel campo verde ochas del manuel campo verde pinceladas chicos y si son pinceladas con que debemos trabajar con pinceles claro que sí con pinceles ok chicos y chicas entonces vamos a cambiar de camarita y vamos a continuar listos con su hojita de papel bomb rapidísimo no vamos por aquí chicos ya tal caso si usted tiene un tiempito vaya creando su portafolio que yo voy a revisar que vamos a hacer aquí vamos a hacer solo una carátula y voy a hacer algo muy simple muy fácil ya voy a hacer un dibujito muy fácil si usted quiere pues hágalo conmigo si usted quiere hacer algo mejor por dios hágalo no hay problema si no hay problema hágalo yo voy a hacer mire por ejemplo voy a hacer un dibujito aquí por ejemplo solo por mire no puedo asentar mucho el lápiz porque luego yo tengo que borrar sí perdón chicos ya estoy afónica a estas alturas ya termino afónica yo porque vengo todas las clases vamos a ver quién se nos retira que se nos están retirando chicos perdón chicos yo creo que ustedes pueden hacerlo también con un dibujito porque no se me va a ver el lápiz acá yo necesito hacer con lápiz ustedes desea hacer otro otro dibujo pues hágalo chicos hágalo mire y vamos a poner solamente segundo quimestre a ver copien una hojita pequeñita por ahí segundo quimestre vamos a poner segundo quimestre qué más qué más chicos déjenme ver segundo quimestre eca a ver perdón ordenémonos primero vamos a poner eca que quiere decir educación cultural y artística luego vamos a poner segundo quimestre con letras bonitas sí luego vamos a poner su nombre su apellido su nombre su apellido sí luego vamos a poner su curso y su paralelo está claro chicos curso y paralelo así es que aquí vamos todos sí vamos a ver yo voy a hacer un dibujito así muy simplecito pero no se ve porque estoy con la pista aquí un dibujito que me gustó se ve o no se vería ya no chicos qué triste hablar con ustedes chicos no contestan vamos a ver quién se nos fue quién se nos fue sí ok chicos yo ya tengo por aquí voy a hacer una carátula muy simple muy muy simple y es del segundo quimestre que podíamos entonces luego repisamos yo ya tengo el dibujo solo le voy a aclarar un poquito para que usted pueda ver nomás lo que yo hice algo muy simple mire apenitas le voy a aclarar por aquí con qué vamos a pintar chicos aquí vamos a utilizar marcadores vamos a utilizar pintura si es que desea vamos a utilizar Voy a hacerle por aquí un piececito más. Está caminando alegre. Ya. Por ahí nada más y luego vamos a hacer. Las letras ya las hacemos con marcador. Ahora sí, chicos, vamos con la carátula de ECA. Vamos a tener. Sí, voy a pasar revisando. Chicos, tengo que de ley tomar asistencia hoy. Sí, hoy tomamos asistencia al final también, porque sí veo estudiantes que se nos van retirando. Nos vamos a continuar, chicos. Segundo quimestre. Ya sabe usted, con letras bonitas. Primero ECA, ¿no? Primero era ECA. Yo para escribir de ley trazo línea, porque no puedo escribir sin líneas, chicos. ¿Cómo estamos, Cristian? Voy a revisar aquí el trabajo, ¿no, Cristian? ¿Sí o no? Chicos, yo voy a hacer con pintura o con esfero. A mí no, yo no puedo escribir mucho con marcador. Así es que yo de ley voy a hacer con pintura o con marcador. Sí, voy a hacer con pintura primerito. Vamos a ver. Sí. Con bonitas letras. Yo sé que por ahí pueden hacer unas maravillas de carácter. Eso mismo haga usted, mire. Vamos con ECA. ¿Qué más será? Ayúdenme, por favor. ¿Qué era lo siguiente? Segundo quimestre. Sí. Segundo quimestre. Puede hacerlo con letras, con números. No hay problema. Yo voy a hacer con letras en este caso. Ya. Usted siga. Voy a pedir que me comparta portafolio. Hasta ahí. Deje pendiente. Hacemos esta carátula. Y voy a pedir que me comparta portafolios. Hoy sí voy a pedir que me comparta portafolios y lo voy a hacer en orden de lista, especialmente de aquellos estudiantes que no tuvieron a tiempo este parcial. Portafolio. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme, por favor. Pablito Mejía, ¿estamos listos ya? Aún no, Carmita. Por favor, necesito que me ayude compartiéndome su drive. Sí. Vamos, Axel Matías. ¿Estamos listos ya con el portafolio? El portafolio. ¿De qué me dijo? El portafolio verá que es de todas las materias. Solo quiero que me abra la carátula del segundo quimestre, es decir, una carpetita. ¿Será que me puede compartir, por favor, para todos? Profe, yo ya tengo, Luz Uriaga. ¿Me puede compartir Nikito, Nicolás Luz Uriaga? ¿Nicolás Luz Uriaga me puede compartir, por favor? Sí, Profe, ahorita ya le compartí. Ya, vamos despacio, Nicolás Luz Uriaga. Ayúdeme todos. Así es que verá que esta clase queda grabada. No, vaya al inicio, vaya a unidad, a mi unidad, a mi unidad, Nicolás. Ya, ¿dónde está su portafolio? Deme clic. A ver, vamos por pasos, Nicolás, ¿ya? Vamos, dele clic en su portafolio, ya. Ya, estamos. ¿Dónde está primer quimestre? Todo esto es primer quimestre, ¿no, Nicolás? Sí, Profe. Ya, esto vamos a encerrar. Abra una carpetita nueva y encierre todito en el primer quimestre, ya. Se quedó para el primer quimestre. Pero, Profe, yo ya le hice aquí. ¿Cómo abrió? A ver, déjeme ver cómo es usted. Ah, ya, en cada materia puso primero y segundo quimestre. Sí, Profe, es que así estábamos haciendo los últimos años. No pasa nada. Deme abriendo. Ya, salga, dele atrás otra besita para explicar ya. Chicos, en este caso, Nicolás Luzuriaga hizo esto. Sí, él ya tiene sus carpetas. Él no puso nada de primer quimestre acá. Estas son las carátulas totales, ya. Siguiente. Por ejemplo, vaya a ECA, Nicolás. Ya, tenemos aquí ECA primero y segundo quimestre. Pues quiere decir que vamos a quedarnos trabajando solo en el segundo quimestre. Ábrame segundo quimestre, por favor. Los demás tengan la bondad de seguirse igualando. Vamos. Carátula de la cuarta unidad. Abra la cuarta unidad, por favor. Ya, aquí va a ir en esta carpeta, chicos. Aquí me va a poner la carátula del segundo quimestre y la carátula de la cuarta unidad. Usted va a tener aquí más el organizador gráfico. Obviamente, el organizador le tengo que indicar y yo. Pero usted en estas vacaciones ya debe hacer carátula del quimestre y carátula de la cuarta unidad. Debe estar acá. O sea, usted ya tiene la carátula de la cuarta unidad. Pregunta. Gracias, Nicolás. Yo creo que hasta ahí estamos claros. ¿Alguien no entendió hasta ahí? Dorian, ¿estamos claros? Sí, profesor. ¿Será que me puede ya compartir su portafolio? Estoy usando el zoom de mi dispositivo que es un celular, así que no puedo compartir. Pero sí tengo eso todo, la carpeta de segundo quimestre y cuarto pascal. Ya. ¿Alguien que tenga diferente aquí? ¿El portafolio? ¿Alguien que tenga primero, en vez de las carátulas, tenga primero y segundo quimestre? Yo tengo sí, profesor. ¿Nombre? Ángel Miel. Ángelito, ¿puedes compartirme, Ángelito? Sí, profesor. Espérenme un momento. Por favor, ayúdame. Sí, profesor. Axel, sígame creando, por favor, la carátula del quimestre en el portafolio, la carpeta del quimestre en el portafolio del segundo quimestre y en todas las materias. Sí, igual Pablito, igual Shulady, igual Dorian, ya está. Cristian, ¿está por aquí Cristian? Ya, Cristian, también quiero revisar el segundo quimestre y hoy me voy a dar, en estos días que tenemos juntas de curso, voy a revisar los portafolios de ustedes. Cristian, confírmeme, por favor, ¿estamos trabajando con portafolio o no? Sí, profesor, aquí estamos. Ya, ok. Camila, Lara, no, Camilita, usted no, está bien. Profesor, si me retiro de la clase es porque lo que mi computadora va a reiniciar. Le pongo fuga. Me salió un aviso, es que me salió un aviso. No le muevan, póngale a configurar más tarde. Santi, ya no hay problema. Ismael, ¿estamos ya listos con el portafolio? Profe, ya le puedo compartir. Ya, compártame, por favor, gracias. Gracias. Ismael, por favor, necesito verle trabajando el portafolio, sí. A ver, Angelito, déjeme ver cómo está su portafolio. Ya, esto, mire, aquí Angelito tiene de diferente manera, tiene primer quimestre y segundo quimestre. Quiere decir que este primer quimestre, no hay cómo subrayarle, Angelito, aquí, sobre primer quimestre. Quiere decir que este primer quimestre quedó ya para un lado, sí. Ya, déjale nomás, Angelito, no hay problema. Ya, háblale el segundo quimestre, Angelito. Ahí estamos, tiene la unidad cuatro, la unidad cinco y la unidad seis. Vamos a la unidad cuatro. Angelito, pero ¿cómo le va a hacer ahí en la unidad cuatro? Pero aquí van todas las materias, ¿cierto? Angelito Mieles. Profe, creo que Angelito Mieles tiene de igual forma que nosotros, ya que sí. Déjeme ver el primer quimestre, déjeme verle, gracias a visita, veamosle, o ¿quién me dijo? Profe. Déjeme ver. Es que cada materia yo tengo creada una, una carpeta, en cada carpeta dice unidad uno y el primer quimestre y el segundo quimestre. Déjeme ver el primer quimestre, ¿cómo le hizo usted? Chicos, ¿qué pasa si creamos todos iguales? Para estar iguales todos, eso me gustaría que todos estemos iguales. Profe, Angel Mieles dijo que tiene igual forma como tenemos, creo que la mayoría de aquí. Pero ahorita que nos indica tiene diferentes, si le vio. No, Carmita, era de igual forma, ya que estaba de educación cultural y artística, primer quimestre, segundo quimestre. Ah, ya, es que él abrió educación cultural y artística, gracias a visita. No sé, Angelito, ¿se le fue el internet? No, profe. Ya, no sé, vuélvame a compartir su portafolio. Profe, ahorita si ya se lo va a reiniciar al apto. Ya, vaya Nicolás, déjeme presentando lo que hizo y vaya. Ahí, ya, estamos, regrese a mi unidad para seguirle viendo todo, ¿ya? Ya, déjeme ver ahora portafolio. Así tiene. Regrese, yo le dije que regrese a mi unidad y ahí viene. No entiendo cómo está este portafolio, chicos. Angelito, regrese totalmente a mi unidad, ¿ya? ¿Dónde está el nombre de su portafolio, su carpeta? Ah, ya, dele clic en portafolio. Ahí está todas las, ah, ya, ábrale, ah, sí, sí, abierto, educación cultural y artística. Sí, tiene lo mismo, ya, Angelito, tranquilo. Sí, ahora sí, ya le vi que tiene lo mismo. Ok, chicos y chicos, creo que va a estar difícil. Cristian, ¿será que nos puede compartir? Sí, yo le puedo. Por favor, Cristian, sea lista. Ismael Icta, necesito que me compartan. Que me comparta hoy. ¿Cómo estamos con las carátulas? Síganos demás con carátulas del segundo quimestre y cuarta unidad. Alguien que no tenga la carátula, dígame para enviarle este ratito. A ver, déjeme ver. Ahí, téngame un ratito, por favor. Este es de Cristian Chas. Ya, vamos, quimestre dos, ábrale. Ya, bien, muy bien, Cristian. Unidad cuatro. Ay, no me abrió unidad cuatro. Cris, ¿por qué se me va y no me abre unidad cuatro? Ya, ven, rápido, rápido, chicos. Se nos acaba el tiempo. Y Ismael, ¿será que nos puede compartir? ¿Está listo? Tenemos dos minutos que nos comparta. No tengo listo. Pero apure este ratito, hágalo rapidísimo, Ismael, si puede. Solo debe crear la carpeta, nada más, del segundo quimestre. Cristian, ¿nos va a compartir ya no? Bueno, al menos me alegra que ya tiene el segundo quimestre. Ok, chicos y chicas, por ahí nos quedamos. Entonces, esta carátula ya sabe que estas dos carátulas deben estar en donde, Axel Piedra. En el portafolio. En el portafolio, en segundo quimestre, ¿no es cierto? Cuarta unidad. Ok, chicos y chicas. Ok, chicos y chicas. No se vaya porque voy a tomar asistencia. Solo me pidió permiso Nicolás Luz Uriaga. Espérenme un ratito. Hasta ahí llegamos. Espera. ulagic. Hola. Hola.